Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal María Teresa? ¿Cómo estamos? Bien, espero que estén esperando la clase. Ok, excelente, muy bien. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿Verdad? Así que, qué bueno, sí, aquí estamos remodelando la oficina virtual. Muy bien, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿Verdad? Ok. Ok. No. 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 Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación por favor Ok, muy bien gracias Eugenia y Rafael, bienvenidos Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy recordando nuestra ruta de aprendizaje de la sesión, ¿verdad? El tema el objetivo, el desarrollo conclusiones y cierre El día de hoy les voy a pedir que por favor para la parte de las conclusiones tratemos la manera de participar todo, ¿verdad? ya que es de mucha importancia que ustedes participen acá conmigo en la clase Muy bien El tema de hoy es personalizar tablas dinámicas Ok Y el objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente Ok Muy bien, comenzamos entonces una de las cosas que hemos estado viendo ¿verdad? A lo largo de esta semana es el trabajo con la información ¿verdad? Para el trabajo con tablas Recordando que el día de ayer que empezamos a trabajar con las tablas dinámicas empezamos a ver que al crear una tabla dinámica nosotros contamos con un elemento u objeto que aparece en la hoja de cálculo y otro elemento que es el que estamos viendo aquí en pantalla que es la ventana o panel campos de tabla dinámica Entonces, para la personalización de las tablas dinámicas lo podemos hacer desde varios puntos de vista En primer lugar cuando hablamos de la personalización de las tablas dinámicas también nos estamos haciendo referencia a la forma en la que se configuran todos los campos en pro ¿sí? de mejorar u optimizar mejor dicho lo que son los campos a la hora de presentar una información como reporte Entonces, en la parte derecha de la ventana de Excel se va a mostrar una un panel ¿verdad? que nosotros lo vamos a conocer como campos de tabla dinámica en la cual se contienen una lista de todos los campos de la tabla que nosotros hemos escogido como tabla origen ¿verdad? Entonces los campos de nuestro interés son los que vamos a tener que arrastrar a las diferentes áreas que está por debajo de la lista de los campos por ejemplo ¿cuáles son esas áreas? la área de filtros columnas filas y valores ¿ok? entonces el hecho de que nosotros arrastremos un elemento para dicha área nos va a ayudar a nosotros ¿verdad? a obviamente establecer un claro orden de vista en nuestra tabla dinámica entonces eso es una parte de la personalización de las tablas dinámicas entonces para este ejemplo que tenemos acá si ustedes logran observar se tiene marcado lo que es el vendedor para filas la marca está para columnas y el total está para valores ¿sí? entonces aquí se tiene ¿verdad? esa tabla dinámica ¿ok? más o menos esta creo que es la que les quedó de tarea si no mal me recuerdo ya la vamos a achicar por ahí porque la vamos a ver si la podemos avanzar entonces esta parte usted solamente cuando crea la tabla dinámica usted crea los elementos y automáticamente Excel en la tabla dinámica genera los totales generales por fila y los totales generales también por columna ¿ok? entonces eso es algo que se aprecia bastante cuando estamos trabajando con lo que son las tablas dinámicas porque a veces tal vez no los necesitábamos en ese momento pero Excel viene y dice no vamos a ocupar esto y entonces y nos sirve como referencia en algún momento para la determinación de alguna de alguna decisión que haya que tomar muy bien acá tenemos lo que les mencionaba pero ahora es a la inversa ¿sí? si anteriormente vendedor estaba en fila y columna tenía marca en este ejemplo es al revés pasamos a marca para las filas y pasamos vendedor para las columnas entonces nótese la gran diferencia puesto que ahora las columnas me van a dar el total de venta de el vendedor ¿sí? estamos entonces esta como les digo es una es otra forma de configurar la tabla dinámica de acuerdo a las especificaciones que se nos se nos dan esto es lo que hay que tener muy muy en cuenta ¿sí? es que si va a depender de qué es lo que nos están pidiendo graficar para que nosotros podamos crear nuestra tabla dinámica ¿ok? no sé si hasta este momento se ha logrado comprender ¿verdad? lo que hemos venido viendo desde el día de ayer ¿sí? no sé si hay alguna pregunta o alguna duda no sé ninguna bueno seguimos entonces ahora vamos a tocar el tema de tablas dinámicas recomendadas este es un proceso mucho más sencillo ya que nosotros este escogemos de una serie de opciones que Excel nos va a dar dependiendo de nuestra tabla origen una serie de opciones que Excel recomienda utilizar para la entrega de la para el procesamiento de información en tablas dinámicas ¿a qué se refiere con esto? bueno el día de ayer vimos cómo nosotros realizábamos configuraciones o sea nosotros seleccionábamos los campos y movíamos a las diferentes áreas como ustedes se recuerdan el día de ayer ahora no ahora Excel nos dice mire tenemos esta tabla dinámica que le recomendamos que use para esa tabla de datos origen que usted tiene entonces son recomendaciones pero en esas recomendaciones ya no hay mucho que hacer basta con solamente seleccionarlo y Excel va a hacer todo el proceso de la configuración entonces para hacer esto vamos a tener que seleccionar la tabla origen y nos vamos a ir al menú insertar o la ficha insertar y en la ficha insertar vamos a buscar el grupo tablas y en el grupo tablas vamos a escoger tablas dinámicas recomendadas si es como un asistente para poder decidir dentro de una lista que opciones son como las que yo puedo utilizar en ese momento a veces tal vez no tenemos a la mano una configuración propia pero puede que Excel nos ayude entonces se va a mostrar una ventana como esta ojo la ventana que están viendo ahorita esta parte se la voy a mostrar y se la voy a marcar esta parte que estoy marcando en este momento si ustedes se fijan no solo son estas tres que aparecen acá porque no son solamente estas tres porque aquí hay una barra de desplazamiento miren que no está llena entonces quiere decir de que esta barra puede bajar más y puede mostrarme posiblemente hasta cinco o seis elementos en total verdad entonces cuando usted selecciona una de las opciones predeterminadas Excel le muestra una presentación y más o menos acerca más o menos no perdón una visualización previa de cómo se vería con la información que usted tiene entonces aquí por ejemplo dice suma de total por vendedor la siguiente dice suma total por marca y la última dice suma total de por modelo dice y aquí está otra cuenta de orden por modelo creo que es no se alcanza a ver entonces estas opciones que tenemos acá también son parte de la personalización ya que nosotros de una tabla origen podemos obtener varias tablas dinámicas ok ojo con eso es muy importante lo que acabo de decir con una tabla podemos crear varias tablas dinámicas ok estamos entonces ojo con esa información que les he proporcionado una vez que hemos seleccionado la digamos así la tabla dinámica recomendada que nos parece para nuestro trabajo le damos un clic y le damos aceptar y esa hoja se va a crear en una nueva hoja dentro del libro nosotros ayer vimos cómo se movía una una tabla dinámica de una hoja a otra entonces ahí ustedes van a poder realizar ese procedimiento de mover la tabla dinámica de una hoja hacia donde están todas las demás hoy vamos a hacer vamos a ver si podemos hacer un pequeño ejercicio de eso hay algo muy importante también que aunque es poco frecuente usar esta alternativa para crear nuestras tablas dinámicas la realidad es que es un buen ejercicio para aquellos usuarios en este caso para las personas que nunca han creado tablas dinámicas para que puedan practicar y visualizar cómo se han creado porque porque al darle click a la tabla dinámica recomendada Excel le va a el panel y ahí va a ver usted cómo se creó esa tabla dinámica entonces la podemos replicar en otras creaciones más adelante la creación de tablas dinámicas a su realización y lo importante será en este caso aprender a usar las configuraciones que tenemos disponibles sí porque obviamente al final con eso es que vamos a poder nosotros hacer un análisis profundo de la información sí esto es muy importante fíjense bien parte de la de la creación de las tablas dinámicas es que nosotros tengamos de manera oportuna poder realizar un análisis de la información un análisis que nos permita tomar decisiones como lo habíamos visto el día de ayer sí entonces el hecho de trabajar con las tablas dinámicas implica que ejerzamos una toma de decisión oportuna de acuerdo a la realización de los datos hoy me van a disculpar pero hoy no tengo el ventilador acá estoy estoy de visita acá por cojotepeque saludos a alguien que sea de por aquí cerca ok sí entonces es importante entonces que nosotros entendamos esta parte verdad porque porque si a nosotros nos piden que diagramemos una tabla dinámica y realicemos ciertas actividades con los datos entonces también nosotros podemos dar nuestra opinión al respecto verdad no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta acá es lo que es la teoría del día de hoy entonces no sé si tienen alguna pregunta sí o todavía no ninguna todo está bien claro ahorita no hay preguntas al respecto ingeniero una pregunta diga no sé como a veces se van agregando este se va modificando la tabla cada vez que se van agregando a a los campos ajá este cada vez se tiene que ir haciendo un archivo no se me genera duda eso ah ok muy bien muy buena pregunta vamos por acá tenemos otra ok excelente muy bien vamos a quiero ver si esta la vamos a la vamos a hacer con ustedes permiten un momento voy a compartir pantalla nuevamente me confirman si ven mi pantalla de presentación bueno en este caso es excel me avisan permítanme ahí está muy bien me confirman si ven mi pantalla por favor de excel si yo veo ok excelente muy bien vaya fíjense bien esta tabla que ustedes están viendo en este momento le vamos a llamar tabla origen miren ya está preparada tiene mes cliente artículo cantidad precio y total aquí lo que se ha hecho es el total de cantidad por el precio unitario este es precio precio unitario miren si entonces 6 por 15 son 90 verdad y todo esto está reflejado en esta en esta pequeña tabla miren si se comprende cómo se ha creado esta tabla es una esa tabla ya me la dieron a mí si esa tabla ya me la dieron a mí ok muy bien entonces ya está convertida en tabla ya tiene todos estos elementos están en en formato número estos están en formato moneda ok vale si a mí me piden por ejemplo vamos a voy a eliminar algunas cositas que tengo por acá permítanme sí voy a eliminar eh quiero ver vamos a agregar acá sí yo tengo esta tabla miren sí y necesito crear una tabla dinámica que me ayude a ver los clientes por la cantidad o sea aquí voy a ver cuánto ha comprado cada cliente sí entonces tengo mi tabla esta como dijimos que se iba a llamar tabla origen o te origen miren aquí le vamos a ver esta se llama compradores o sea tengo la lista de los de mis compradores sí pero la hoja se va a llamar tabla origen ok entonces en este momento yo quiero en esta hoja crear un una tabla que sea cliente por cantidad voy a eliminar esta si la vamos a volver a hacer entonces para crear una tabla cliente por cantidad si es bien sencillo miren me voy a venir acá y le voy a dar insertar y le voy a dar vamos a ver si hay tabla dinámica recomendada hay alguna de esas cliente por artículo por cantidad de artículo veamos miren cliente por cantidad de artículo no este es suma de total por cliente entonces ese no veamos no hay ninguno vean este tendría que ser pero tendríamos que quitarle algo a este ok vamos a usar este para que vean que podemos modificarlo si le damos aceptar y me y me y me y me me agregó esto en una tabla en una hoja nueva pero yo la quiero en hoja 1 si es cliente por por artículo le vamos a poner si cliente por por artículo le vamos a poner un nombre acá un nombre distinto si muy bien entonces vamos a hacer esto miren nos venimos para acá analizar tabla dinámica y aquí buscamos acciones y en acciones mover tabla dinámica donde la vamos a mover a una hoja de cálculo existente a cual a cliente por artículo y la vamos a colocar aquí y le damos a aceptar y vean ya se nos movió de la hoja 2 y ya no hay nada a cliente por artículo 2 miren vamos a eliminar esta muy bien ahora bien pero no pero yo quiero cliente por cantidad y aquí hay eh artículo por cantidad que es lo que tendría que hacer de diferente acá quien me dice ajá qué debería de hacer o qué creen que se debería de hacer moverlo debería moverlo sí vamos a quitar el artículo vean pero ahora vamos a mover a clientes miren vean entonces ya tenemos acá los clientes y sus compras totales o todo lo que han gastado en mi tienda ustedes ven que acá hay un Pérez eh Pedro Pérez duplicado alguien sabe por qué se ha dado eso acá ya lo he mencionado será que se repite la compra no porque si se repiten varias compras miren Pedro Pérez Pedro Pérez Pedro Pérez ¿por qué? porque miren hay un hay un Pedro Pérez que tiene un espacio miren entonces se lo vamos a hola 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 nada está bien ok entonces le damos enter y vamos otra vez a nuestra nueva hasta nuestra nueva tabla que hemos hecho pero sigue teniendo dos entonces para quitarle eso fíjense bien tenemos que haber arreglado el problema de este Pérez Pedro Pérez y venir aquí a analizar tabla dinámica y actualizar miren ve y a esto se le sumó a lo que tenía el anterior Pérez Pedro Pérez 90 más ¿por qué? porque así era como estaba anteriormente entonces ojo cuando hagamos una modificación a la tabla origen y ya hayamos creado una tabla dinámica tenemos que venir acá y darle clic en datos y actualizar vean para que la tabla origen se ponga o perdón la tabla dinámica se ponga al mismo nivel que la información contenida en la tabla origen ¿sí? y vean aquí solamente tengo cliente y suma de total pero yo no quiero la suma de total quiero la cantidad de artículos vendidos vean lo que voy a hacer a continuación aquí ahorita ¿cómo dice? ¿sí? ¿quién me lee ahí? ¿cómo dice? ¿Joana? suma total suma de total ¿verdad que sí? suma de total y luego y luego al primer campo de abajo hacia arriba dice configuración de campo de valor entonces le vamos a dar un clic y nos aparece esta ventanita y vean que bonito ahí nos dice el nombre personalizado esto se lo pone Excel de forma automática pero miren ahora está dice abajo resumir campo de valor por dice elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado ah entonces yo lo que voy a hacer aquí en lugar de que se sumen los valores ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué se? cuenten miren o sea le cambio a recuento y si quisiera el promedio cambio a promedio pero como ahorita quiero la cantidad de artículos comprados por cliente entonces le doy aceptar miren y ahí dice miren vean ya no dice suma de total ahora dice ¿cómo dice María Teresa? cuenta de total cuenta cuenta de total correcto entonces ¿qué es lo que me está haciendo ahí? está contando el número de artículos que cada uno de esos clientes ha comprado preguntas ¿preguntas? ¿preguntas? ¿sí? entonces vayan tomando capturas ustedes de pantalla ¿verdad? para que ustedes puedan hacerlo después este archivo se los puedo compartir para que puedan practicar no hay problema muy bien vean entonces ya tenemos cliente por artículo ¿sí? o sea tengo cada uno de los clientes con la cantidad de producto que me ha comprado ¿sí? estamos imagínese que a esta a esta le agregáramos le voy a poner un ejemplo le agregáramos factura número factura le vamos a agregar eso vean clic derecho insertar columna a la izquierda y le vamos a poner aquí número factura ¿sí? y le vamos a poner una numeración de factura le vamos a poner que es la cien catorce quinientos uno y vamos a arrastrar miren ¿ven? y le vamos a cambiar aquí que sea una serie de relleno miren ¿sí? entonces aquí tenemos las facturas desde las cien catorce quinientos uno hasta las cien catorce quinientos quince ahora bien imagínese que ahora quiero saber las facturas de cada cliente ¿sí? cuando son pocas poca la información o tablas algo pequeñas esto se puede hacer miren entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente primero voy a actualizar porque si ustedes se fijan aquí en la en la lista de campos todavía no aparece número factura entonces le vamos a dar clic acá y le damos simplemente actualizar ¿ven? y ya apareció número factura entonces ¿cómo se lo agrego acá? me gusta mucho cuando está por el lado de las filas fíjense bien lo que voy a hacer voy a seleccionar número de factura ¿sí? pero este número de factura no lo quiero aquí en columnas lo quiero en filas o sea debajo del cliente vean lo que va a suceder ahora si lo dejo arriba se me va a hacer una lista algo grande miren pero ¿qué tal si número de factura se lo pongo por debajo de cliente ah miren acá acá dice Castro Carlos Castro compró usando las facturas la 502 504 509 511 y 515 y compró un artículo por cada uno ven Luis Lucía Vanega solo tiene una factura María Nieto tiene cuatro facturas y Pedro Pérez tiene también cinco facturas mira si estamos y si aquí le agregáramos artículo vean aquí está la cantidad total aquí dice que del estante doble a esta Carlos Castro compró uno con una factura en otra factura compró una cadena mp en otra compró un collar xy en otra compró otra vez otro estante doble a y la última vez que vino también llevó un nuevo estante doble a y aquí está el detalle bien si se comprende o sea nosotros podemos ir modificando entonces tómenle captura por favor a esta configuración que tengo en este momento verdad para que ustedes la puedan practicar y si usted no quiere ver y si usted quiere ver dinero que tenemos que hacer aquí cambiar cuenta por suma mira y aquí están los montos vendidos mire pero y si vemos el promedio por vendedor hagámoslo vean clic configuración promedio miren y ahí están las ventas promedio de cada cliente vean le vamos a poner que signo de dólar para que nos lo este aproxime a a moneda a número perdón a un tipo monetario si entonces vean acá la cadena mp se ha vendido en promedio 1268 75 los collares xy 150 los estantes se ha vendido un promedio de 2078 33 la manilla rx rz ha sido de 72 dólares el reloj hh se ha vendido en promedio 1200 si estamos y ahí podemos seguir verdad mira la venta máxima vean entonces aquí podemos configurarlo mira aquí le vamos a volver a poner recuento verdad y le vamos a cambiar el tipo de dato porque no esto no es dinero verdad sino que es general vean si entonces copien esta o tomen captura de esta por favor me avisan cuando la hayan tomado preguntas 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 hola 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 no ninguno todo bien ok gracias los demás bueno ya que tenemos la tablita verdad podemos aplicarle algún diseño si ya ya tiene los totales vean verdad le podemos aplicar algún estilo mire ahí está ese verde si ya podemos tener una cuadrícula se pueden también quitar algunos espacios en blanco inclusive agregarlo verdad muy bien entonces la configuración quedó para esta para esta tabla artículo en columnas cliente y número de factura en filas y cuenta de total en valores si recordemos que para cambiarle aquí siempre por lo regular por defecto pone suma verdad entonces nosotros aquí le podemos dar configuración y cambiárselo a recuento para que nos quede de esta manera vean muy bien vamos con el siguiente entonces tenemos por acá también un total por cantidad miren si este ya lo tengo hecho para que ustedes lo vean y quiero que me ayuden a entender cómo es que se ha configurado este este elemento puesto que tenemos en suma de valores en sumatoria de valores dos sumas ok si estamos aquí también debemos de actualizar la tabla dinámica para que aparezca el número de factura miren si entonces vean lo que sucede acá tenemos en columnas este no lo van a poner ustedes este no lo van a poner ustedes vean si solo van a poner estos que están acá abajo y excel va a poner esto ok entonces primero va el mes luego va el artículo luego va la suma de total de cantidad perdón o sea aquí vamos a contabilizar el número de producto y al final el la suma total verdad de esos productos entonces aquí está estipulado por por mes mira si ustedes se fijan acá tiene unos botoncitos de que tienen el signo menos si usted le da clic se reducen a un signo más y todo como que se contrayera se contractara verdad entonces aparece como más pequeñito entonces yo aquí puedo ver de forma general los meses del año enero febrero marzo y abril y sus sumas totales miren y el total de venta por cada mes si estamos y si le damos clic al signo más se va a desplegar miren ok estamos yo tengo una consulta diga yo he visto una tabla dinámica que está en los campos pero al momento que uno la quiere abrir le llama automáticamente como que si se le desglosa pero no está así como usted nos lo está enseñando ahorita con ese signo menos y cuando se reduce es el signo más por un ejemplo estamos aquí en cadena mp y solo aparece el valor pero en el momento que yo le doy en cadena se abre otro libro u otra hoja y está el detalle no esos ya son índices automáticos esos son índices creo que lo que usted me está hablando son de hipervínculos parecido a lo que vimos hace poco con la portada se recuerdan que hicimos un libro algo complejo donde había ingresos y todo eso entonces cuando usted le da click a un elemento automáticamente lo que hace es moverla a otra hoja para darle el detalle si pero este eso ya son algunos excel con programación si por eso eso ya tienen algo que se llama macros verdad también lo que podría suceder es que yo también podría generar esto y darle aquí donde dice por ejemplo vínculo pero creo que esta opción no la tiene disponible en la tabla dinámica si la tiene desactivada sería algo bien complicado hacerlo desde aquí pero bueno por eso les digo ya cuando uno trabaja con programación hay ciertas cosas o barreras que ya uno ya no las tiene cuando está trabajando directamente con excel sin ciertas automatizaciones verdad entonces ahí lo que usted puede 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 ser es que también su tabla origen tenga por decirlo así quiero ver vamos a ver acá tenga un vínculo si en lugar de este documento tabla origen vamos a ver pero más sin embargo eso eso tendríamos que sí porque por aquí ya no aparece por eso les digo o sea ya ahí ya es un poco a nivel de programación porque ya una ya un el propio programador puede generar alguna rutina y algún lenguaje con el lenguaje de programación que se usa para excel y poder generar un elemento como ese que cuando uno lo invoque en una tabla dinámica verdad este me vaya a buscar el artículo o el elemento dentro de la misma hoja sí pero como les digo ya ahí sí es o tiene que ver con un poco de programación por lo que usted me está explicando más que todo pero sí habría que revisar bien el el elemento que usted me dice para verificar si es con programación o si están usando algún otro 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 método un poco fuera de lo de excel porque hay métodos o hay extensiones que se pueden agregar a excel por ejemplo yo tenía una yo podía generar un por ejemplo una presentación en powerpoint y este y convertirla en video por ejemplo pero eso lo hacía a través de qué de una extensión podría ser lo mismo como lo que lo que usted nos está comentando Johanna entonces por eso les digo que habría que ahondar un poco más para verificar eso porque si se ve bastante se escucha bastante interesante que si usted le da click a alguno de los elementos por ejemplo estuvieran así verdad enero febrero marzo va a la tabla origen pero sería en digamos que ahí está detallado enero digamos que durante el mes de enero Pedro Pérez haya comprado que cinco veces pero ahí está resumido en el momento donde usted le da click a Pedro Pérez se abre la ventana de él detallando todas las compras que él ha hecho y que día en el mes de enero y eso lo tiene usted o lo ha visto en un Excel dijese que lo vio un Excel que me compartieron tendría que buscarlo sí pero me imagino que tiene que tener algún tipo de macro o algo para poder hacer eso porque eso manualmente no se podría manualmente estaría un poco complicado porque sí se tendría que hacer un procedimiento algo algo larguito para que pudiera funcionar como usted me lo dice ¿verdad? por eso le le explico pero así como lo estamos viendo nosotros acá pues igual ahorita de cierta manera nos va nos va a servir nosotros en la presentación de la información ¿verdad? no sé qué digan los demás ok Joana no sé qué digan los demás Francisco así es correcto Osman con los signos más o menos lo que estamos haciendo es si está el signo más que implica que hay algo más adentro ¿verdad? vea si le damos que llega el signo más están los productos o en este caso lo que llamamos artículos ¿sí? vean esto que está acá suma esto entonces por esa razón es que aparece el 34 acá correcto aquí es más que todo para una presentación pero cuando usted lo hace la primera vez le aparecen abiertos ahí no hay ningún problema ¿y eso es automático? sí esto lo hace Excel automático ¿sí? cuando usted le pone esta configuración que tenemos acá Excel hace esto preguntas ¿alguna duda? no sé algo que tengan por ahí como les digo aquí tenemos que practicar un poco ¿verdad? no podemos venir aquí a las tablas dinámicas recomendadas y poder observar ¿verdad? cuáles son las que Excel nos recomienda basados en esta tabla ¿vean? sí ok podrán ser pocas las opciones que tenemos pero en algún momento nos pueden ayudar para salir de un desorden de información claro que sí Osman o sea usted puede ordenar también la información obviamente ya en la tabla dinámica ¿verdad? o si la quiere ordenar también en la tabla origen no hay ningún problema en eso no hay ningún problema ¿sí? no suma de número de factura por artículo este no es muy conveniente este es el que hemos estado usando ¿vean? ok muy bien preguntas muy bien para la tarea de hoy ahorita les comento lo que vamos a realizar vamos a hacer una tabla de cliente por artículo vamos a hacer vamos a hacer una de mes por cantidad y vamos a hacer una de artículo por cliente y mes ok ahorita les voy a dar lo que es la tabla que vamos a ocupar ocupar y quiero que apunten lo que sería en este caso los diferentes elementos que van a trabajar yo les voy a dar la tabla pero pero a esa tabla ustedes le van a agregar algunas cosas todavía me confirman si la reciben ahí en el chat de zoom por favor ordenar los valores de la tabla desde la tabla dinámica recomiendo que lo hagan desde la tabla origen ok ojo con eso si ya van ordenados desde la tabla origen no importa que se desordenen en la tabla dinámica porque allá no 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 estamos buscando un orden en específico allá va a ser como excel lo va a interpretar me confirman si ya recibieron el archivo y lo y lo están descargando ok gracias descargado ah ok muy bien abranlo y les comento lo que van a realizar en esa actividad ok bueno lo voy a abrir yo también para que ustedes lo puedan ver si ay si está haciendo un gran calor acá y eso que estoy en conjunto de peque fíjense vaya noten que es la misma tabla que ustedes tienen verdad que si que vimos en la en la eh como se llama en la demostración si estamos entonces fíjense bien aquí hay quince eh quince compras si estamos yo quiero que agreguen quince más ojo si y tienen que agregar la el número de factura si agréguenselo por favor verdad que va a ser bueno yo le voy a poner así la nueve mil la novecientos ocho uno tres cero cero uno por ejemplo verdad entonces ustedes le van a agregar este elemento le van a cambiar a serie de relleno y ahí lo tenemos ok si y ahí están las facturas vean entonces van a agregar facturas agregar columna de factura y van a agregar agregar quince ventas más lo que van a hacer es que van a llegar hasta junio aquí ya hemos llegado enero febrero marzo abril miren entonces tienen que agregar mayo y junio ok si y esa sería la tarea ok o sea que esto lo vamos a duplicar si tienen que ser si si quieren agreguen un vendedor o dos perdón un cliente o dos clientes más verdad y estos artículos se tienen que repetir solamente que tengan cuidado porque porque el collar vale quince dólares no le vayan a poner otro precio que se mantengan estos precios y las cantidades van a ser diferentes o sea le voy a poner el caso fíjense bien voy a copiar esto para acá para que ustedes lo consideren por favor si aquí tenemos quitar duplicados aceptar solo son seis productos vean el collar vale quince el estante vale doscientos quince la manía vale seis dólares la cadena vale ciento cuarenta y cinco el reloj vale noventa si y este collar creo que este vale el collar este vale el mismo perdón entonces solamente son cinco vean si entonces estos precios se tienen que mantener en los que usted va a agregar ojo con eso no me voy a poner una cadena mp en en seis dólares verdad porque no vale eso aquí está la tablita vean si y también ahí ponen la cantidad de producto que compró puede comprar desde desde uno hasta hasta cien verdad si entonces ustedes van a agregar después de abril mayo y junio si y tendría que ser por decirlo así aquí hay quince ventas pueden agregar otra más de enero otra de febrero otra de marzo una más de abril y el resto de mayo y de junio para ir emparejando un poco ok si y luego tienen que hacer es esto vean si estos tres son las tablas dinámicas que ustedes van a realizar lo voy a poner en amarillo para que ustedes lo vean ok si acá está van a agregar van a crear una tabla dinámica que diga cliente por artículo o sea es cliente por artículo luego una de mes por cantidad si y por último uno que sea de artículo por cliente y por mes si estamos artículo cliente y mes miren esos tres en este caso artículo por cliente uno va a estar en una fila y el otro en la columna y mes tiene que estar en artículo o en cliente ahí es donde ustedes tienen que decidir pero por eso vean bien como se les está pidiendo acá la composición de la tabla dinámica entonces van a agregar una columna de factura van a agregar 15 ventas más van a agregar ventas ventas de los meses de mayo y junio ok y estos son los precios de los artículos creo que no me faltó ninguno verdad cadena mp ah si quieren agreguemos otros dos artículos sí vamos a agregar una un escritorio escritorio phj que va a valer 179 dólares y agreguemos también una silla silla ergonomic ergonomic htg en 69 dólares agreguen estos dos artículos sí estamos para que se vea para que haya más variedad pues que no vayan a decir de que sólo eso vendemos verdad y ustedes hacen a la par de eso lo que sería la tabla las tablas dinámicas correspondientes por ahí les mandé una la captura verdad de esto preguntas vaya fíjense bien les voy a explicar algo para esta tarea todo va a ir en la misma hoja sí estamos esta tabla más los 15 elementos sí y las demás tablas si ustedes gustan las tablas dinámicas las agregan por debajo sí son tres tablitas dinámicas nada más sí las agregan por debajo de la principal estamos se comprende la indicación señoras y señoras ok muy bien excelente preguntas sobre este no sé si hay alguna pregunta cliente por artículo está bien fácil ya lo hicimos en el anterior eje en el anterior demostración mes por cantidad está fácil también verdad aquí van a usar toda la columna de mes y la cantidad es esta sí cuánto se vendió en enero miren sólo aquí tenemos enero es eso entonces en enero tendría que tener un total de 34 artículos en febrero un total de 52 en marzo un total de 23 y en abril un total de 47 sólo faltaría lo de mayo y lo de junio y tendríamos que tener una tabla así como verdad con el mes y el total ahí se van a sumar entonces cuando creen por defecto la tabla dinámica no se la vayan a modificar porque les tiene que quedar como suma ok esa es una recomendación para la primera para la primera para la segunda tabla perdón ok muy bien preguntas dudas todavía tenemos unos minutitos por acá sí bueno muy bien vamos a ir finalizando verdad con la clase del día de hoy les voy a tomar la asistencia verdad para este día igual recordarles que estén atentos al trabajo en la plataforma verdad para los que ya han finalizado lo que es los diferentes laboratorios y el examen de de fin del curso pues ya estamos solamente en espera de que finalicen los demás para poder publicar lo que son las diferentes perdón no publicar sino que para poder este subir las notas al sistema y pues esperar las dos semanas los 10 días hábiles que pide que exige el INSAFOR para la emisión de diplomas ok en este en este grupo a nadie se le debe se le debe diploma verdad o sí a alguien se le debe diploma de del cursos anteriores no me dieron nada del Excel básico no le dieron no a mí tampoco ok hay que solicitarlo verdad y en el grupo hay que decir quienes no recibieron el básico perdón Eugenia quiero ver Eugenia dice que Marisol tampoco verdad no y a ustedes que les dijeron de un solo las incorporaron a Excel Intermedio así es de un solo Excel Intermedio bueno pero si es necesario que hubieran pasado por Excel básico porque hay algunos temas que en el Excel avanzado los vamos a usar y lo que me va a tocar es mandarlos a los videos anteriores a que ustedes lo vean sí así nos va a tocar porque el problema está de que yo el cada clase tiene destinado su tema en específico así como lo hemos visto acá cuando ha habido ok Susana dice de que a ella le preguntaron en qué nivel quería comenzar y yo me acuerdo que por lo menos en mi caso yo no lo tomo de básico pero me imagino que de considerarse uno sí porque vaya yo les pudiera preguntar a ustedes por ejemplo ustedes saben usar la herramienta formulario de excel por ejemplo Francisco la herramienta formulario ese es un tema muy muy bueno que se da en el excel básico también se ve cómo es gráficas creación de gráficas con las tablas obviamente normales también se ven algunas funciones a nivel básico ¿verdad? y por eso es que también algunos cuando entraron a excel intermedio sintieron el el patadón digámoslo así porque yo asumía así se los digo con todo respeto yo asumía que ustedes ya venían de excel básico entonces cuando empecé la clase yo empecé con el feeling con todo el feeling a eso y dije bueno como ya vienen de excel básico no me va porque imagínense yo sé que ahorita ya casi terminamos prácticamente pero les voy a enseñar algo fíjense bien esto ven mi excel ok fíjense que hay una herramienta que se llama formulario yo tengo esta tabla aquí tengo esta tabla miren sí entonces yo vengo me vengo a inicio y ahí es donde la tengo y me crea esto vean entonces yo le puedo dar nuevo y ustedes fíjense una forma de crear e insertar información por ejemplo vamos a hacer una de mayo mayo el número de factura va a ser novecientos ochenta y uno treinta dieciséis por ejemplo verdad y voy a ponerme yo como cliente soy Carlos Galdanes ok el artículo que voy a comprar es un escritorio escritorio PHJ voy a comprar tres y el precio es de ciento setenta y nueve dólares cuando yo le dé enter noten lo que va a pasar por debajo de acá miren acá abajo noten lo que va a pasar le doy enter miren sí se agregó a la tabla sí y también puedo hacer algo imagínense que voy a buscar a uno de los anteriores por ejemplo voy a buscar al de la factura once en este caso es Carlos Castro lo puedo eliminar miren me pregunta vean y ya eliminó la factura once vean entonces le vuelvo a preguntar eh ya 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 habían utilizado esta herramienta ustedes yo no ok no dice Eugenia dice que no no la vimos usted usted pero en el básico está por eso les les comento eso no me acuerdo hay que revisar revisen el manual si lo tienen descargado y esa herramienta es buenísima para este el trabajo de tablas dinámicas porque porque lo hago mucho más como su nombre lo dice más dinámico si entonces si fue la verdad que sacó esa tablita que estaba viendo ahí en inicio en inicio ah es que lo que sucede es que esa herramienta no está disponible para 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 todo mundo entonces hay que configurar hay que hacer una serie de pasos para que nos aparezca si estamos ah este el detalle entonces ajá entonces para poderle yo lo que voy a hacer es que le voy a le voy a proporcionar un enlace verdad para el para un video de un video donde se explica ese tema véanlo y voy a ver si hay algún otro que considere necesario para que ustedes porque se va a usar bastante en excel avanzado entonces no quiero que me lo vayan a batear allá y usted diga bueno pero eso no lo vimos pero es que teníamos que haber empezado por excel básico o sea tal vez por eso les digo de que es importante que cuando nos preguntan verdad mejor decir miren mejor muéstrame el temario del básico y si hay algo que usted no conoce pues ni modo hay que empezar desde cero si usted ya lleva base si ya lleva base el excel básico va a ser una delicia va a ser algo bonito que usted va a trabajar pero imagínese que se va a meter imagínese que les hubieran dicho los podemos promover el excel avanzado de una sola vez verdad entonces ya es bien complicado bueno les voy a tomar la captura perdón ahí a los que están esperando les voy a tomar captura listos uno dos y tres sonríen muy bien nos quedamos hasta ahí así que pasen feliz tarde bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana así que descansen tal vez y Gracias.